¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en una Bossy Reacción. ¿Y qué Bossy Reacción vamos a hacer hoy? Vale, lo pone en el título, no es sorpresa, lo sé. Bueno, os lo voy a decir igualmente, vamos a ver Mami Silicon. Es un vídeo que me habéis recomendado desde hace meses, muchísima gente, debe ser muy bueno, digo yo. Bueno, bueno, bueno... no lo sé si será bueno, pero... Debe estar guay al menos si me lo habéis recomendado tanto. Así que bueno, este me lo ha recomendado, obviamente tengo que pillar un email porque no puedo pillar todos. Ha sido Amanda07653. Muchísimas gracias Amanda, aquí besote y gracias a todos los que me habéis recomendado este vídeo también, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que si queréis más Bossy Reacciones tenéis que petar el botón de likes, ¿vale? Darle mucho apoyo y seguiremos con ellas y también podéis seguir enviándome más vídeos a ladybosscontacto.gmail.com No pongáis vídeos que ya hemos visto, ¿vale? Hay una lista de reproducción que podéis ver, todos los vídeos que hemos estado viendo en vídeo reacciones y así pues no tendréis problemas. Y antes de empezar hay una cosa que os quiero comentar y eso son las ofertazas de G2A, que es donde suelo comprar mis jugos de PC. Tenéis abajo un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo y además tenéis un código que veréis en pantalla de un 3% si ponéis la palabra BOSSY, que está bastante guay. No me digáis que no, pues eso, tenéis el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistacillo y ahora sí vamos a empezar. Bien, vamos a buscar Mami Silicón. Mierda, creo que no tengo los cascos puestos, voy a tener que enchufarlos. Mami Silicón. Dos años tiene... ¿Será este, no? ¿Dos años tiene el vídeo, tío? Me pierdo muchas cosas en internet. Coli, sí, Coli Britán y me dijeron que era. Vale, bueno chicos, voy a conectar los cascos y vuelvo así. ¡Eh, ya estoy aquí! Magia. Vale, bueno, pues vamos a ponerlo y vamos a prepararnos un momento. Esto es una canción, ¿verdad? Esto tiene pinta de ser una canción chunga de esas. Así que bueno. Vamos a darle voz. Ponemos desde el principio ahí. Un poco más de voz. Necesito dinerito para ser VIP. Necesito dinerito. ¡Ay, esperá! ¡Uh, uh, 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 uh! Mami Silicón, Mami Silicón. Un boobies de esa mía. Mami Silicón, Mami Silicón. Un pato de chocolate. ¿Cómo? Hoy me siento muy triste, mi vida no tiene chiste. Necesito una manita de gato y que me quiten un retrato. Voy a vivir en Beverly Hills. Dicen que ahí siempre hay refill. Inyectame belleza, inyectame doctor. Lléname este cuerpo de tu hermoso silicón. O sea, que es de silicona, ¿vale? Silicona para el cuerpo, para el body. Comprame unas boobies de sandía para presumirlas todo el día. Labios de chocolate, te mueven en recate. Botox de vainilla, me infecto en la mejilla. Voy a ser un tanning, mi amor. Para quedar como las de Jersey Shore. Ser una fiera en la cama. Y la envidia de Rihanna. Buobies de sandía, ¿sabes? No quiero más estrellas. A mi pico de colibrí, le hace falta un bisturí. Quiero labios de Angelina Jolie y adoptar a un niño de allí. Me quiero quitar la papada para que me regales una bolsa Prada. Si quieres estar junto a mí, enséñame tu pedigrí. A mi silicón. ¿Qué dices? ¿Cómo que pedigrí? A mi silicón, a mi silicón. Los odio por por así. Alucino el mío con esta gente de oro. Colágeno. Colágeno. Te va a dar un susto, me aumento de gusto. Dicen que estoy en desarrollo, pero ya no soy un pollo. Quiero rellenar. No, no, le ha salido la vena rapera. Que ya no tenga más arrugas. Me saqué una licencia. Falsa con un guate en la Venustia no que arranza. Voy a ser una Lady Gaga para poder manejarte acá. Quiero más paradas estas pompas pa' que me presumas con tus compas. Mis nalgas quieren más tejido para ser las reinas del elegido. Quiero que sean talla 11 como la de mi noche. El seguro social no me cubre. Mi operación de ubre. ¿De ubre? Es que joder. Con un dolarito esto lo voy a agradecer. Mami Silicon, Mami Silicon. Tu visa es el día. Mami Silicon, Mami Silicon. No quiero más hasteas. Mami Silicon, Mami Silicon. Mami Silicon, Mami Silicon. Portis chicos, ayúdenme a mi causa. Dómenme, denle like, suscríbanse y a compartir. Ayúdenme a ser una Mami Silicon. Ya lo habéis oído, ¿no? Ayúdenla a ser una Mami Silicon. Lo habéis oído, ¿no? Bueno chicos, ya sabéis que tenéis el vídeo original. Joder, estoy flipando. En la descripción, ¿vale? Por si queréis verlo. Podéis donarle y todo eso para que sea. A lo mejor después de dos años se ha convertido en una Mami Silicon. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Vosotros lo sabéis? Yo no. Si lo sabéis, pues oye, me lo podéis dejar en comentarios. Igual ha hecho algún otro vídeo. Y ahora es una Mami Silicon. Yo qué sé. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo tan... No sabría cómo calificarlo. Es... Obviamente hay que tener muy poca vergüenza para hacer un vídeo así. Es muy gracioso, obviamente. Pero es bastante denigrante. Es... No sabría cómo calificarlo. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho esta voz y reacción. Si es así, no olvidéis darle a like, que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.